¿Qué consejo darías de qué hacer? Y muy importante, un consejo de qué no hacer. Armar el mejor equipo posible. Hay un libro que me gusta mucho que dice elige primero con quién y después para dónde. Y creo que eso es muy cierto. Con un buen equipo de personas talentosas y alineadas en un propósito. O sea, uno disminuye mucho las probabilidades de que le vaya mal. Foco. Y después voy a ir al qué no hacer. Es muy fácil dispersarse. Foco en la estrategia que uno se propuso. Resiliencia. Este es un camino muy difícil. Está lleno de obstáculos. Hay un libro muy bueno también que me encanta que se llama The Obstacle is the Way. O sea, no esperemos la meta. La meta, sí, ojalá que llegue algún día. Pero pasémoslo bien en el camino. Y ese es mi último consejo. Disfrutemos el camino. Entonces se trata de... Los emprendedores le dedicamos muchas horas, mucha energía de nuestras vidas y lo tenemos que pasar. Se trata de solucionar problemas todo el día, evidentemente. Esto es parte del emprendimiento, pero tenemos que pasarlo bien. Que no hacer dispersarse. Es muy fácil. Yo por lo menos como emprendedor soy bien disperso. Y se te ocurren cosas y te ofrecen cosas y te llaman para no sé qué. De nuevo, uno tiene que tener su plan. Esta es mi estrategia. Para allá voy. Esto es lo que tengo que hacer. Y desgraciadamente le tenemos que decir que no. Hay que aprender a decir que no. Hay que decirle que no. Probablemente al 98, 99% de las cosas. Si tratamos de hacer 100 cosas a la vez, no vamos a hacer ni una bien. Y creo que hay que hacer una o dos cosas a la vez. Y bien hechas. Foco en eso. Ejecutarlo bien. Listo. Terminé esa. Se hizo bien. Vamos a la siguiente. Uh-huh. ¡Gracias!